Si buscáis una receta rápida, rica y fácil para preparar vuestros gambones o langostinos de cara a esta navidad aquí la tenéis en 3 minutos preparadita super buena, ya veis que pintón a quien no le gustan los gambones, los langostinos en navidad, plato estrella vamos a prepararlos muy rápido, en 3 minutitos no os lo perdáis, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y empezamos vamos con los ingredientes, por supuesto, gambones o langostinos, 12, 15, por ahí mantequilla, 50 gramitos de mantequilla también 2 cucharadas de aceite de oliva, con 15 mililitros más o menos, bastante un limón una cucharada de miel, 15 gramos más o menos también pimentón, una cucharada de pimentón, 15 gramitos una rama de perejil fresco, bien picadito también pimienta negra recién molida super aroma y mucho sabor y también, por supuesto, la inexcusable sal ahí está, como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto y si no, ya sabéis, tocáis el pause, cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla empezamos, veréis que fácil y ya os digo que en 3 minutitos primero, nuestros langostinos pueden ser frescos o descongelados les voy a cortar este trozo que tienen aquí del bigote, este largo y también las patas delanteras fuera porque es fácil que se desprendan durante el cocinado y luego nos queda peor el emplatado y además se queman mientras los cocinamos así que, ahí quitamos el bigote y quitamos las patas que las quieres dejar, no pasa nada, déjalas, no sufras ahí está, pero ya os digo que queda mejor así ala, vamos a la sartén derretimos la mantequilla junto con las dos cucharaditas de aceite de oliva que hará que la mantequilla no se pegue a la sartén y le dará un sabor mucho más bueno ahí va listo, en cuanto tengamos la mantequilla derretida junto al aceite agregaremos nuestra cucharada de miel cualquier miel nos sirve, en este caso es de brezo junto con la miel agregaremos también el zumo, el jugo del limón exprimido adentro el perejil fresco que nos hará un fondo fantástico para estos langostinos y vamos subiendo el fuego lo queremos a fuego medio alto sin dejar de remover que se vaya mezclando que vaya cogiendo temperatura hasta que lo tengamos así de burbujeante y bueno, en ese momento agregaremos pimenta negra recién molida ahí va y en cuanto terminemos le agregaremos también nuestro pimentón removemos rápido, 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 ya veis como cambia de color poquísimo tiempo, 20 segunditos como mucho ahí está y en este momento incorporamos nuestros langostinos haced vuestro tetris, colocarlos como podáis aunque os recomiendo en forma de círculo porque es como mejor quedan en la presentación pero si queréis hacerlo a cholón también podéis venga, yo me voy a tirar el pisto y los voy a poner así de guapos redonditos ahí va y ya los tengo riz ras ¿qué necesitamos? un toque de sal sal, si puede ser gruesa o en escamas mejor ahí va las echamos la echamos por encima y el propio langostino la va a absorber con el calor durante el cocinado y va a quedar fantástico ya veis que pinto vamos a cocinar un minuto y medio por esta cara un minuto y medio, nada más y les damos la vuelta como veis esta cara ya está porque la corteza, la cáscara ha empezado a ponerse de color blanco signo inequívoco de que nuestros langostinos están perfectos minuto y medio por la otra cara y riz ras a la mesa ahí los tienes puedes llevar la sartén directamente a la mesa pero si es una ocasión especial os recomiendo que le deis un toque yo voy a utilizar esta fuente de color blanco voy a colocar unas láminas de naranja porque gracias a la miel estos langostinos tienen un sutil toque dulce y gracias al limón un sutil toque cítrico así que esta naranja le da a la mesa color y además indica un poquito el sabor que van a tener estos langostinos los coloco ahí pim pam pim pam al final intentaremos que ocupen la mayor circunferencia posible ahí los tengo venga ahí los voy a mover un poquito por aquí ahí para favorecer el círculo mejor así ahí está y ahora sí que los tengo llevamos a la mesa y fantástico plato y ya está gambones o langostinos en tres minutos ris ras ¿quién da más? pues fijaros qué montón de langostinos tengo aquí gambones buenísimos yo tengo uno pequeñito ya pelado para hacer la trampa está muy muy rico para estar preparado en tres minutos es increíble está llenísimo de sabor está jugoso se pela fácil ya os lo digo y ya veis qué pintón podéis hacer una rueda de estas al centro de la mesa y quedaréis como auténticos reyes una pasada ahí está flipalo y si os ha gustado esta receta tanto como a mí acordaros de suscribiros al canal activar la campanita para que os avise de mis notificaciones regalarme un super like y por qué no seguirme en instagram biticocina y alguna movida más de esas que se me olvida siempre como el facebook que creo que es la cocina de la abuela y esas movidas buenísimos y como huelen y y y y y y y y y